Desde que empecé este canal, una de las preguntas más frecuentes que recibo es acerca de la parte impositiva de las inversiones, siendo residentes de Uruguay e invirtiendo en el exterior. Y es una pregunta que no había respondido todavía en el canal porque personalmente no tenía la información 100% clara como para compartirla. Entonces lo que hice fue buscar un estudio contable que tuviera mucha experiencia en el rubro de inversiones para que me pudieran contar cómo funciona esto al detalle para poder transmitirle esta información a ustedes. La semana pasada tuve la suerte de poder reunirme con un estudio el estudio Kaplan, específicamente con los contadores Leonardo Ackerman y Guillermo Morelli, quienes muy amablemente accedieron a tener una reunión conmigo y me contaron toda la información que les voy a contar en este video. En primer lugar tenemos que entender quiénes tienen que tributar en Uruguay y van a ser aquellos inversores que sean residentes de nuestro país, o sea que hayan estado más de 183 días viviendo en el territorio nacional porque si son una persona de otro país que hace menos tiempo que está en Uruguay va a tener que tributar en su país o en otro lado pero no lo van a hacer acá en Uruguay. Una vez que tenemos claro si nos corresponde tributar en Uruguay o no, que seguramente para muchas personas viendo este video la respuesta va a ser que sí, veamos cuándo tenemos que pagar este impuesto, qué impuesto es y cuánto se tributa para cada uno de los tipos de inversiones. El impuesto que vamos a pagar va a ser el IRPF a una tasa del 12% sobre los rendimientos de nuestras inversiones de capital mobiliario en el exterior. Esto incluye, por ejemplo, los pagos de dividendos, los pagos de intereses, si tenemos un depósito en alguna cuenta de Estados Unidos, si tenemos algún cobro de algún cupón de algún bono y todo lo que sean rentabilidades distributivas que se nos carguen en nuestras cuentas de broker en el exterior. Lo que no va a estar grabado por el impuesto van a ser los incrementos patrimoniales en el exterior. Por ejemplo, si compramos una acción o un ETF a un determinado precio y lo vendemos más caro, supóngase que compramos un ETF a 100 dólares y lo vendemos a 120 dólares más adelante, ese 20% de ganancia, esos 20 dólares que vamos a ganar, no nos da que tributar absolutamente nada por eso porque esto no está grabado por ningún impuesto. Para resumir esto último que es súper importante y verlo en un ejemplo práctico que seguramente nos pase a todos los inversores invirtiendo desde acá. Supongamos que compramos una acción o un ETF, como decíamos antes, a 100 dólares y lo vendemos a 120, esos 20 dólares de ganancia no van a estar grabados por ningún impuesto, así que no vamos a tener que pagar nada por ese incremento de capital, pero supongamos que esa misma inversión, durante el periodo de inversión, nos pagó algún dividendo. En este caso sí vamos a tener que tributar un 12% de IRPF sobre esos dividendos que se nos generaron y se nos acreditaron en nuestra cuenta de broker en Estados Unidos. Si bien esto último que vimos, este breve resumen, es quizás lo más importante que vamos a ver en este video y es lo más importante que tienen que llevarse todos y entenderlo bien claro, cuándo van a tributar y cuándo no, hay algunas particularidades que tenemos que ver que les voy a mencionar ahora que son muy importantes para no cometer errores al momento de invertir y sobre todo al momento de retirar el dinero y traerlo para Uruguay para poder tributar correctamente y que sea más sencilla la operación de declarar nuestros impuestos. Si te está gustando el video, por favor no te olvides de darle un like si te aporta valor y también comenta abajo qué te pareció. Una de las primeras cosas que tenemos que tener bien claras es que no importa demasiado dónde esté ubicado nuestro broker, no importa si es un broker nacional o un broker en Estados Unidos o donde sea, lo que importa es dónde fue emitido el activo que estamos comprando, o sea, dónde fue la emisión de nuestra acción. Generalmente, las inversiones en bolsa que vemos en este canal van a ser inversiones que tienen su emisión en Estados Unidos, entonces van a ser inversiones en el exterior. Ahí hay una duda muy frecuente que sucede es que muchas personas que invierten a través de brokers nacionales como los que mencionamos a veces como Polio Online o Bengochea creen que como el broker es uruguayo, es una renta uruguaya, pero la renta no es uruguaya porque los activos, los títulos que nosotros tenemos son en el exterior, entonces la renta que generan se genera en el exterior, entonces deberían tributar siempre que nos paguen dividendos o algún tipo de rentabilidad distributiva. Y el segundo punto que tenemos que tener súper claro para evitar pagar de más al momento de liquidar nuestros impuestos es poder pedirle a nuestro broker un documento que establezca cuánto estamos recibiendo en forma de dividendos y cuánto fue el incremento de capital en el tiempo cuando vamos a retirar nuestro dinero y traerlo para Uruguay. Porque si no tenemos esta información bien clara, lo que nos va a pasar es que al momento de tributar van a aplicarnos un ficto que establece que el 50% de la rentabilidad generada va a ser considerada como formato de dividendo y ese otro 50% como incremento de capital. Esto puede beneficiarnos solamente si más que nada nuestra rentabilidad es por dividendos pero en el caso de la mayoría de los inversores como nosotros que invertimos en acciones o índices que generan mucho más incremento de capital en el tiempo que dividendos, nos va a convenir tener bien claro este documento para solamente tributar el 12% sobre los dividendos y no pagar nada por el incremento de capital. Si no, pagaríamos muchísimo más porque pagaríamos un 12% sobre el 50% de la rentabilidad generada por incremento de capital. Así que esto es súper, súper clave que lo tengan bien claro y lo tengan bien aceitado con su broker antes de traer el dinero para Uruguay. Y el tercer detalle a tener en cuenta es uno que me sorprendió muchísimo y que tampoco lo sabía hasta antes de tener la reunión con la gente de Kaplan y es que si nos pagan dividendos por ejemplo en Estados Unidos y se acredita ese dinero en nuestra cuenta de broker no importa si ese dinero lo traemos para Uruguay o si lo reinvertimos y lo dejamos allá en Estados Unidos siempre tenemos que tributar de todas maneras venga o no ese dinero a Uruguay. Esto es súper importante que lo puedan hacer para tener todo en regla y la idea es que siempre al fin del ejercicio al fin del año puedan declarar en Uruguay lo que hayan tenido como rentabilidad distributiva en el exterior y paguen este 12% que mencionábamos antes no importa si ese dinero viene a Uruguay o se queda en Estados Unidos o se reinvierte dentro del broker. Ahora que entendimos cuándo nos toca tributar para qué tipo de inversiones qué porcentaje y demás veamos la parte operativa o sea exactamente cómo se hace cómo se paga cómo se declara cuándo se paga y demás que es información muy importante que todos tenemos que tener bien clara al momento de invertir. Para hacerlo más sencillo vayamos viendo esto en un ejemplo supongamos que decidimos vender todas nuestras inversiones en el exterior y traerlas para Uruguay acá como decíamos antes es importantísimo pedirle a nuestro broker este papel que va a decir cuánto tenemos por incrementos de capital y cuánto por dividendos una vez que llega el dinero a nuestro banco en Uruguay seguramente según el monto que recibamos nos van a hacer una pregunta de el origen de esos fondos y lo que tenemos que tener ahí bien claro es ese papel o algún documento que certifique que teníamos una inversión fuera del país qué tipo de inversión era hace cuánto lo teníamos y demás y básicamente el banco para acreditarnos el dinero en la cuenta una vez que recibe ese giro nos va a preguntar de dónde salió eso y vamos a tener que documentar dónde estaba el dinero invertido y en qué tipo de inversión y demás pero hasta ahí es básicamente eso en general los bancos no nos van a solicitar la declaración de IRPF aunque algún banco puede llegar a hacerlo entonces lo que quiero decir con esto es que nosotros somos los responsables de hacer esta declaración de IRPF y el banco no va a hacerla por nosotros ni muchas veces capaz ni siquiera nos la piden al momento de recibir el dinero pero nosotros somos los responsables de hacer esta declaración jurada y presentar toda la información para no tener ningún problema en el futuro la declaración de IRPF se hace una vez por año y se mira el periodo de enero a diciembre o sea si por ejemplo tenemos activos en el exterior que nos pagan dividendos constantemente o nos pagan algún tipo de rentabilidad distributiva lo que haríamos es agarrar todos estos dividendos que se nos pagaron en un año calendario o sea de enero a diciembre y tenemos tiempo para pagarlo hasta el 27 de agosto y lo podemos hacer hasta en 5 cuotas y la forma en donde lo hacemos es haciendo la declaración nosotros de forma online o podemos también hacerlo a través de un estudio contable por ejemplo el estudio Kaplan con el que me junté y me asesoraron lo hacen constantemente para sus clientes y esto va a ser mucho más fácil porque va a ser un dolor de cabeza menos para nosotros como inversores obviamente es muy importante que hagamos esta declaración en el momento que vamos a vender nuestros activos y traerlos a Uruguay pero como les decía antes lo que es pagos de dividendos o de cupones de bonos y demás es importante que lo hagamos todos los años entonces acá aclaro nuevamente que por más de que no traigamos el dinero para Uruguay es importante para tener todo en regla que hagamos el pago de IRPF al 12% por estas rentabilidades distributivas que tengamos más allá de si vienen para Uruguay o no y acá vale la pena hacer una pequeña declaración y es que leemos muy frecuentemente en foros o con personas que están en el mundo de las inversiones en Uruguay que nos comentan que solamente hay que tener la declaración de IRPF de los últimos 5 años antes de tener el dinero en Uruguay y esto es parcialmente verdad porque en realidad legalmente tenemos que pagar todos los años por estos dividendos que recibimos este 12% sobre los dividendos pero es verdad que generalmente cuando nos piden un histórico de pago de IRPF nos van a pedir solamente los últimos 5 años o sea por lo menos es importantísimo que tengamos esto bien claro los últimos 5 años con todos los documentos para no tener ningún problema yo personalmente que invierto más bien por el incremento de capital en el tiempo que como decíamos no está grabado prefiero todos los años pagar el IRPF correctamente porque va a ser muy poco dinero porque las inversiones que hago generalmente no pagan demasiados dividendos y pagar solamente un 12% sobre ese dividendo no va a ser algo que me cambie la vida y prefiero hacerlo y tener todo en regla para no tener ningún problema cuando quiera retirar el dinero la declaración se puede hacer físicamente en papel o se puede hacer de forma mucho más fácil a través del usuario digital en DGI que esto es gratis y automáticamente se van a generar los boletos de pago que se pueden pagar a través de una transferencia bancaria de forma online o también se puede hacer a través de redes de cobranza como Redpagos y Habitat hay muchas personas que ya están acostumbradas a hacer declaración de IRPF porque lo hacen todos los años o al menos confirman en la página de DGI que esté bien cargada la información de IRPF por parte de su empleador es básicamente en esta misma página donde haríamos la declaración y se generaría el boleto de pago si es que tenemos que pagar algo toda la información que vimos en el video de hoy es para inversiones de tipo mobiliario esto no incluye las inversiones de tipo inmobiliario o sea imagínense que tienen una inversión inmobiliaria supongamos tienen una casa o un apartamento que compraron en el exterior y tienen una renta que reciben por esa inversión en el extranjero si es de carácter inmobiliario y la compraron ustedes directamente o sea son ustedes los dueños directos de esa propiedad tampoco van a tener que pagar ningún tipo de impuesto porque están exentas pero por el contrario que esto pasa muchas veces hay personas que tienen inversiones inmobiliarias en el exterior pero a través de una empresa que les facilita toda la gestión de la propiedad y demás en ese caso si vamos a tener que pagar IRPF porque va a ser una renta generada en el exterior a través de una empresa y va a ser declarar termobiliario lo que nos pagan para resumir todo lo que vimos en el video de hoy veamos un ejemplo hipotético de una persona que tiene una inversión para verlo con números cuánto tenemos que pagar cada año por estos impuestos supongamos que esta persona hizo una inversión de 100 mil dólares y la tuvo durante 5 años vamos a imaginar que lo invirtió en el estándar PUR 500 y esa inversión le dio un 8% de rentabilidad anual o sea en el año 1 generó 8 mil dólares de rentabilidad en el 2.16 en el 3.25 y así sucesivamente y ganó en esos 5 años 46 mil 933 dólares sobre ese monto de 46 mil dólares esta persona no va a haber pago ningún tipo de impuestos y lo puede traer a Uruguay sin tener que tributar absolutamente nada pero supongamos que esa misma inversión en el estándar PUR 500 le pagó un dividendo de 1,32% que de hecho es el dividendo que paga al día de hoy el estándar PUR 500 entonces esa persona además del 8% de incremento de capital recibió todos los años un cierto porcentaje de dividendo que en el caso de este ejemplo sería para el año 1 1.400 dólares para el 2.500 1.600 y así sucesivamente llegando a un total de 8.363 dólares sobre los cuales va a pagar un 12% de IRPF y acá recuerden que este impuesto esta persona lo tiene que pagar todos los años y no al final cuando traen la plata para Uruguay entonces vamos a ver que en el año 1 va a tener que pagar 171 dólares en el año 2 184 en el 3 199 y así sucesivamente entonces va a haber pago un total de 1.004 dólares al final del periodo sumando todos los años que obviamente es un 12% de los 8.363 dólares que recibió en forma de dividendos entonces en resumen esta persona generó una rentabilidad total por sus inversiones de 55.296 dólares pero pagó 1.000 dólares de IRPF o sea su rentabilidad total fue de 54.293 dólares para que tengan una referencia de la rentabilidad porcentual que tuvo esta inversión después de pagar impuestos fue de 54% en estos 5 años lo que significa un total anualizado promedio de 10.9% anual de rentabilidad y para que vean la importancia de poder pedirle a nuestro broker un documento que certifique cuánto recibimos por dividendo y cuánto por incremento de capital veamos un ejemplo de una persona que invirtió este dinero tuvo la misma rentabilidad pero no pudo conseguir este papel con su broker y por eso le aplicaron el ficto y pagó un 12% sobre el 50% de su rentabilidad en vez de solamente sobre los dividendos para este caso partimos de una rentabilidad total exactamente igual que el ejemplo anterior o sea de 55.296 dólares entre apreciación de capital y dividendos pero en este caso la parte libre de impuestos va a ser la mitad de esto por no tener la documentación o sea 27.648 dólares es lo que vamos a poder traer libre de impuestos y los otros 27.000 la otra mitad va a estar grabado a un 12% de IRPF lo que significa pagar 3.318 dólares en vez de 1.004 dólares que pagamos en el ejemplo con toda la documentación esto nos dejó una rentabilidad neta de 51.900 dólares en vez de 54.000 dólares lo que significa 52% total en vez de 54.3% y esto obviamente se incrementa muchísimo más cuanto más grande es el capital o cuanto más apreciación de capital hayamos tenido entonces siempre va a ser importantísimo poder tener esta documentación correctamente con esto queda demostrada la importancia de poder trabajar con un broker que tenga este tipo de funcionalidades la realidad es que la mayoría de los brokers relativamente serios van a permitir esta funcionalidad sin ningún problema sean brokers nacionales como brokers internacionales y brokers online todos van a tener esta función en algunos casos va a ser una cosa automática que bajamos directamente de nuestra cuenta de brokers se genera automáticamente un documento que nos sirve para poder hacer esta declaración en otros casos vamos a tener que pedir que armen este documento para nosotros pero no vamos a tener problema lo que sí tenemos que tener cuidado si invertimos en alguno de estos brokers un poco más flojitos de papeles o inversiones alternativas que no son directamente incremento de capital de algo ahí puede ser un poco más engorroso y seguramente tenemos pagado por el ficto que como veíamos es un poco más caro que pagar solamente el IRPF por el incremento de capital también si son inversores que invierten 100% en acciones que pagan dividendos y no tengan mucha apreciación de capital quizás les puede servir declarar por el ficto porque van a pagar la mitad de este 12% si por ejemplo toda su rentabilidad fue dividendos y no incremento de capital quizás les sirve más ir por el ficto que por el real ahí tienen que ver ustedes pero por lo general las inversiones que yo comento en este canal van a tener mucho más apreciación de capital que pago de dividendos bueno hasta acá llega el video de hoy si te aportó valor y te sirvió por favor no te olvides de dejarme un like que ayuda mucho que la cara siga creciendo y también suscríbete y activa la campanita nos vemos en el próximo chau chau